Hoy la policía reveló los retratos hablados de otros dos presuntos terroristas que habrían participado en el ataque con explosivos en el aeropuerto de Cúcuta. Se trata de un hombre y una mujer que según testigos habrían participado en la inteligencia y en la activación de los casi 30 kilos de explosivos que mataron a tres personas, entre ellos dos agentes anti explosivos. Estos retratos hablados se suban a los otros tres presentados por los mismos investigadores horas antes después del ataque y por los que también se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos.